De pavos bebiendo cerveza, hasta que se nos cruzó el camino, el menú, el menú, el menú, y vimos que un Johnny Walker valía 6 pavos, nos hemos calentado y hemos dicho vamos a tomar cerveza, un Johnny Walker para adentro, pero que ha pasado, que he mandado a mi Johnny Walker a la barra, y se ha calentado y ha pedido doble Johnny Walker para cada uno, Total, 12 pavos de whisky, a vuestra salud, salud de avisos.